¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos, justo como lo pueden ver y observar en la selva. Miren todo eso. Estamos en el Amazonas, Mario. Aparece un chango. Ahorita nos baja un chango peludo. Un chango peludo o un tigre, Mario. Miren cómo tenemos que pasar por aquí. Ahí va Mario atrás. Venimos a lo que es la cascada de Vuelta de Palomalía. De Palomalía. De Palomalía, pero ahora con Ano porque no la hemos traído. Sí, exacto. Para que conozcan Ano, ya que es un paisaje muy atractivo y bonito. Qué rico. Para rascarse la espalda. Como dijeron chango. Haz de cuenta que Ano viene a ver hasta conocer cosas naturales como el salvador. O sea, vengo como a saber qué es lo que tiene México. Eso yo no sé qué es. Él y yo sé. Pero parece un montón de coquitos. Pero sabe qué ser. Y miren. Es poquito de lo que se logra ver. Nomás aquí al principio. Porque más arriba está más bonito. Nomás que te quería comentar que la vez pasada que venimos agarramos el camino contrario. Este es nuevo para mí. La verdad que aquí es mucha naturaleza. En el país no hay civilización de gente. Sí, aquí no. Aquí es un punto muerto. Sí, vienen turistas pues a conocer. Pero aquí que haya construcciones, que eso no hay. Como pueden ver, vienen muchos turistas. Es que a ellos les gusta lo difícil. Ajá, les gusta lo difícil. Aquí es el camino. El camino difícil. Está chido. Está bonito. Sinceramente, andar aquí me siento como andar en El Salvador. Está muy chido, la verdad. Nos gusta mucho. Nomás hay que decirles que aquí esta caminata, de repente tienes que pasar por el río. Que si no vienes con tenis, pues las piedras te pueden cortar o picar. Se te meten dentro de la piedra. Si no estás acostumbrado igual a caminar por las piedras. Porque Nano, ella es un experto. Igual yo puedo andar sin esto es mejor. Ajá, exacto. Veanlo. Como si nada. Pero uno que no se ha acostumbrado. A la vez. ¡Ay, ay! ¡Para atrás! ¡Listo! ¡Costalegazo! Ahí va Nano. Se va divirtiendo. Nano sí sabe divertirse en el río. Vean, 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 vean. ¿Cómo le haces? ¿Ah? ¿Cómo le haces? Nada, déjalo correr. ¡Venganse! Va, ahí vamos. Ahí vamos. Grábalo, grábalo. Se va a caer. Se va a caer. Se va a caer. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me cae! Y estas son las aventuras que se viven aquí en el río. Es lo chido de venir al río. Ya no puedo, güey. No puedo resbalar. Apuérale. Esto es como ejercicio. Exacto, es ejercicio. Ya empecé a sudar. Miren. No, ya igual todo sudando ya. Ja, ja. ¡Adiós, San Pedro! ¡Adiós, San Pedro! Es lo bonito de aquí, lo divertido. ¿Está helada o no está helada? Está helada, lisa. ¿Sí? Sí. Una bomba, una bomba. ¡Oh! No se viene helada. No se va a caer a Nano en el lomo, ¿eh? No, Nano, como lucha libre se va a caer. Ahí viene. Pero se te va a caer haciendo un río. Ahí está, una bomba. Tienes que doblar los pies. ¿Qué chiquito es esto? Está bien a gusto. Sí, la verdad, sí. Lo chiquito es para aquí, pero para los grandes allá, ¿ves? ¡Ah, marón! Está para chiquito. ¿Esto es solo el comienzo? Exacto. ¿Queremos llegar a la propia? Sí, ahorita vamos a subir a lo que es la cascada. Y pues vamos a continuar. Vamos a darle. Algo muy chido y bonito de aquí, que puedes caminar sobre el agua. O sea, dentro del agua. Es algo que no vas a poder evitar porque el camino hacia la cascada está lleno de así de charquitos muy bonitos y de agua clarita. Pero vamos a continuar también hacia la cascada. Un arbolito, ¿crees que me aguante? No, güey. Acá te va a ayudar a una costilla. Sí me aguanta. Sí aguanta. ¡Ay, mi costilla! Ahí llegamos a la cascada. Qué bonito que se siente llegar con sacrificio a algún lugar hermoso. ¿Qué te pareció la cascada, Nano? Está bonita. Está bien. Yo quería ver que era un montón de pescado, pero no hay dificultades. Si me quito los tenis, ¿crees que me hagan un pericú? No, no, eso no tome carne muerta, Mario. Le gusta carne buena. Le cambio a los otros, a los pescados, ponen la carne de uno. Para mí esos chados se van a morir de hambre por unos tres días. Un perón que después pone los pies juntos y ahí llega a comer. Exacto. ¿Te vas a meter? Sí, pero ya he ido, Mario. ¿De dónde? Que allá, que está, que es el volado de semente. ¿De allá arriba? No, ya vamos a morrecar los dientes. No, ya vamos a morrecar los dientes. La verdad, aquí se relaja muy bonito, ¿verdad, Paola? Sí, sí, es lo chido de aquí, esto se relaja uno. Al escuchar la cascada y todo esto, se relaja uno. Y luego estar aquí con el agua, luego como está heladita, ustedes no la sienten, pero está heladita, está fresca. Se hubiera chido que sintieran el agua y todo. Exacto, está bien chido. Pero no, está justo aquí. No, cuando vengan aquí a Vallarta, vengan a la cascada Palomaría, es senderismo, es algo chido. Ustedes no ocupan más minuto. Está chido aquí, ¿verdad, Nano? Está bien chido, aquí es bien chido. No, es que se está helado. Está tomada, está bonita. Lo mejor, que es gratis, que no cobran. No, no cobran nada. Es lo chido de aquí. Solamente, el único precio que tienes es caminar y nada más. Exacto, el caminar y pues andar trayendo tus cosas cargando. Pero está chido aquí. Pues bueno, ahora sí, ya nos bañamos un rato, ¿verdad? Un ratito de shower, muy rico el agua. Está muy bonito aquí. Aquí les recomiendo que vengan. Y pues Mario, esperemos que les haya gustado el video y dejen su like. Suscríbanse. Activen la campanita. Y vayan a seguirnos a Facebook, que ya queremos llegar a 10.000. Y también recuerden seguirnos ahí en Instagram y recuerden seguir a NanoNano ahí en su canal. Sí, en su canal de YouTube también. Y pues Mario, nos vemos hasta el siguiente video. Esperemos que les haya gustado. Fue una aventura muy bonita y muy padre para nosotros porque fue de relax, fue de relajamiento. Ustedes la pueden hacer si quieren venir a Vallarta. ¿Te gustó Nano o no? Súper rica. Está bien heladita el agua. Está bien heladita lo mejor. La verdad, queremos reconocer a Nano y que conociera otro pedacito de Puerto Vallarta. Hasta el próximo video. Nos despedimos con la cascada.